Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Buenos días, buenos días amigos del Push de la Mañana. Hoy es viernes, 3 de diciembre, son las 7 y 3 de la mañana. Buenos días a Magali Cordero que ya se conecta, ¿dónde está mi gente? En el día de hoy vamos a estar hablando muchísimas cosas importantes. Vamos a tener, tenemos desarrollos una vez más. Si usted se creía que acabó el caso de Jensen contra Jensen Medina, bueno, pues no necesariamente ha terminado. Así que hay novedades sobre eso y se las voy a estar llevando. Vamos también a tener una discusión sobre el caso de Cataño, el caso de Félix Elcano Delgado, de cómo las cosas se han ido conociendo luego de su renuncia y de su posterior alegación de culpabilidad, etc. Y también vamos a estar hablando de otros temas, pero para que tengan claro, las 7 y cuarto de la mañana vamos a estar hablando con el licenciado José Lozada. Ahí vamos a desmenuzar el asunto del Cano Delgado y de todas las madejas de situaciones que están alrededor de esto, que como les dije desde el inicio, esto realmente es la caja de Pandora. Buenos días a Mara Lacanino, gracias por estar aquí, amiga. Manuel Roldante de Vieques. Manuel, finalmente la mujer en Vieques fue identificada. La mujer encontrada fue la que César Forensi identificó su cadáver como la persona que había resultado, que la habían matado y la habían escondido recientemente. Buenos días a Yaroyi, buenos días a Magali, a Lilian Feuz, a Xavier Rodríguez, a Dalberto, buenos días a Jessica, a Sonia, a Genao, a Río, a Sánchez, Kathy. Desde Buffalo, New York, oh my God, tiene que estar pasando mucho, mucho frío. Y sé que lo digo siempre, pero cada vez que veo desde Buffalo digo, Dios mío, debe estar muriéndose de frío. O bien a Brigadita, quién sabe. Buenos días a Ginette Arroyo, buenos días a Mónica Cancel, que siempre me honra con su presencia en el programa. Yomari Fajardo, vamos a hablar también de los corruptos, claro que sí, Erasmo se conecta desde Coamo, Damari desde San Sebastián, Rose, siempre, siempre, Rose, hoy es viernes, hoy es viernes, vamos a ti. Moni, buenos días, Carmen, buenos días a Wanda González, desde Aguadilla, a Valery. Saludos, Den, qué rico que me digan Den, tú sabes que quien único me dice Den, quien único me dice Den es la familia de mi esposo. Los argentinos tienen una, una, como una costumbre muy de ellos, de, de bajar, de, de, de acortarte el nombre. Y a mí me dicen, yo en vez de decirme Den, Denis, me dicen Den, Natalia Meléndez, mira quien habla de la mejor del mundo, la mostra más mostra de las mostras. Te quiero, gracias por estar aquí Natalia, es nuestra compañera de WIPR y de la NBA y ya tú sabes de un montón de programas que nos llevan la información sobre la NBA. Te felicito, estás haciendo un trabajo extraordinario. Bueno, dije a Carmen Sepúlveda, a Alberto Rodríguez, a Rafael Rojas, y Ram dice que le llegó el bono. Good for you, good for you, y good for todos los que les está llegando el bono. Me están pidiendo que hable también sobre el avión de Suráfrica que tuvieron que detener, aparentemente, por el asunto del Omicron. Así que vamos un poquito más adelante a hablar de eso. Buenos días a Wilfredo Díaz Pizarro, a Bruni Cancel, buenos días a Evelyn Plaza, buenos días a todos los que se están conectando. Amigos, les resumo más o menos cómo vamos a trabajar la mañana de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre un desarrollo nuevo, un desarrollo. En el caso de Jensen Medina, eso lo vamos a hacer ahora. Para los que se creían y siempre se los dije, este caso de Jensen Medina no fue que terminó con ese fallo. Ustedes saben que con el fallo de culpabilidad de la jueza Gemma González iba a comenzar previsiblemente. Toda esta situación de apelaciones, etcétera, y de alegaciones de Jensen Medina con relación a cómo se ve su caso. Eso lo vamos a atender ahora rapidito a la 7 y cuarto. Como les prometí, vamos a tener aquí con nosotros al licenciado y ex jefe de NIE, José Lozada, que va a estar hablando con nosotros sobre el caso de Cataño. El caso de Cataño es más complicado de lo que todos nosotros nos hemos imaginado. Aquí hubo como una idea de que este caso se había arreglado rapidito, rapidito y corriendo en los últimos días. Bad news, bad news para mucha gente. Bad news hace un año que el cano estaba cooperando con las autoridades. Y ahí en ese periodo de tiempo parece que fue que enganchó a todos los demás, a todos los demás alcaldes que aparentemente los enganchó. Hay muchas teorías de cómo lo hizo, pero sí, eso lo vamos a estar hablando en las 7 y cuarto. Hay un montón de cosas que están pasando. Hay mucha indignación en mucha gente que no solamente confiaba en el cano, sino que luego de saber que el día de Acción de Grasas, el día de Acción de Grasas, este alcalde fue y firmó esa alegación de culpabilidad tres días más tarde. Estaba en un pleno jangueo fuera de control. Luego ayer su abogado en televisión dice que está pasando por un momento terrible emocionalmente. No sé a partir de cuándo fue que comenzó ese momento emocionalmente terrible, porque tres días después de firmar ese documento estaba en un concierto y bragging about it, ¿verdad? Hablando de, o sea, lo puso usted en las redes sociales, el baile. Así que vamos a ver, estas son muchas cosas que yo sé que los van a ustedes decepcionando, que los tienen un poquito cansados, pero hoy es viernes, hoy es viernes. A las 7 y 45, hoy es viernes y no significa que no vamos a hablar de lo importante, pero tenemos que, ¿verdad? Vamos a ir preparándonos para el fin de semana. Vamos a ir preparándonos con alegría y con tranquilidad. A las 7 y 45 voy a tener aquí por primera vez en el Pulse de la Mañana al exgobernador Alejandro García Padilla. Vamos a estar hablando de muchas cosas con él, así que este programa promete. En el caso, pero recuerde lo que le dije, antes de que sigamos hablando de las cosas fuertes aquí, recuerde, importante, salude a la persona que tiene al lado, dígale hola, buenos días. Aunque usted parezca un loquito, toquele bocina, dígale adiós, no importa. A lo mejor dice que usted está loco, pero no importa, usted solo le da alegría, ¿verdad? A mí me da alegría que me toquen bocina así, yo no sé ni quién es. Hágalo, hágalo. Salude al que esté al lado, salúdelo. Si está en su casa, dígale un cariñito a alguien que esté al lado. Eso hace que, mire, no solamente usted, sino esa persona comience el día totalmente diferente, ¿ok? Así que no importa cuán difícil estén las cosas en Puerto Rico, nosotros siempre tenemos que empezar con nuestra felicidad personal primero, ¿ok? Ese siempre es mi consejo aquí en el PUS de la mañana. Y vamos rapidito, el caso de Jensen no me va a tomar mucho tiempo, porque es un caso que hemos discutido aquí at Nausen. Y cuál es el desarrollo esta mañana, esta mañana no, bueno, se hizo saber ahora esta mañana que la jueza Gema González emitió un no al lugar, ¿verdad? Mandó un no al lugar a esa resolución que habían presentado los Gordon en el caso de Jensen Medina, en la que establecía varias cosas. Pedía, número uno, que se desestimaran todos los cargos a base de numerosas cosas. Primero, y claramente lo iban a hacer, porque todos los abogados lo hacen, decir que sus, mira quién apareció, Máximo Rivera, buenos días, Máximo, hace tiempo estabas ahí como dropeado, vamos a ver, ponte para tu número que yo paso lista aquí todos los días. ¿Qué dijo la, que lo llegaban los Gordon, que aquí no se había llevado a cabo el debido proceso de ley? La jueza le dijo que no, que todo lo contrario, que fue extremadamente rigurosa. Con el cumplimiento de ese derecho, de los derechos constitucionales que le protegen a Jensen Medina, acosado de matar a Arely Mercado. Eso, número uno. Le destruyó el argumento de la publicidad excesiva, pues citando jurisprudencia, diciendo que hay un balance de información pública necesaria que se quiere tener. Eso, eso es, ¿verdad? Por un lado. Lo otro también es, sí, gracias, licenciado. Otra cosa importante que ocurrió en este caso es que hubo algo, ustedes saben que él quiere que se le baje de primer grado a asesinato atenuado, alegando él que tiene perturbación, que tuvo, actuó bajo perturbación emocional, que estaba un poco, ¿verdad?, presionado por la actitud violenta de Arely Mercado. Y la juez le dijo que no, que no al lugar y que se sostiene. En esta reconsideración se sostiene en el fallo condenatorio, falla previamente pronunciado. Dice que luego ha desvaluado toda la prueba admitida y desfilada en el juicio. Este tribunal determina que se configuraron todos los dos elementos, todos los elementos del delito de portación de armas, así como los del asesinato en primer grado, etcétera. Hay un poco de confusión y ya empezaron a escribirme. Hay un poco de confusión porque ya ha habido un no al lugar a un nuevo juicio para Jensen Medina, pero recuerden que esto es por partes. Ese primer no al lugar, en el caso de Jensen Medina, se da por una solicitud específica, muy específica, con relación al uso y a la utilización de la máquina del NBR, que es el sistema de las cámaras de seguridad de Villa Marina. Ahí es que usted escuchó el primer, no el primer no al lugar, pero sí el no al lugar del Supremo para un nuevo juicio. Ese fue el primer no al lugar luego del fallo condenatorio. Como ustedes saben, Jensen Medina espera una sentencia en enero. Esta resolución que habían presentado los Gordon luego del juicio era la primera vez, era la primera vez, y eso era lo importante de esa resolución, era la primera vez en que ellos admitían que Jensen había matado a Arelis. Luego hablaron de todas las circunstancias que rodeaban ese asesinato y que por lo tanto no le correspondía un asesinato en primer grado, sino que le correspondía un asesinato atenuado, primero o nuevamente, porque actuó según él bajo perturbación mental y provocado por Arelis Mercado Ríos, que según alegan ellos, pues, según alegan ellos no, y confirma por lo menos la autopsia tenía un punto 23 o punto 24 por ciento de alcohol en la sangre. Así que esos eran sus argumentos, están derrotados aparentemente según la resolución que acabó de emitir la jueza Gema González, también en el asunto de las armas. Recuerden que Jensen acudió al tribunal diciendo que él tenía licencia, bueno, o tenía permiso, no recuerdo ahora qué era lo que él decía que tenía. Resulta que tenía uno, pero no tenía la otra, tenía permiso, pero no tenía licencia. Así que se sostiene la acusación. A los que me dicen que no me vayan, que se van a buscar el café tranquilo, porque yo tampoco me voy para ningún lado. Yo voy, yo también tengo mi café. Así que esto hoy creo que lo necesito un poquito más. Hemos tenido una semana bien dura, bien dura, bien dura. Y de hecho creo que es el primer día que me cuesta levantarme así como. De hecho no me levanté puntual. Estuve aquí con ustedes puntual, pero estaba, mira, que me arrastraba para manejarlo, porque realmente ha sido una semana bien complicada. Amigos, pero como les prometí a la CETI Cuarto, les dije que a la CETI Cuarto voy a tener al licenciado José Lozada, que ya está con nosotros y me hace una señal de que está ready. Lo uno a la conversación. Aquí está el licenciado José Lozada, que nos honra por primera vez en estar presente aquí en el curso de la mañana. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Denise. Y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las redes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Aquí le tengo que decir que a mis foristas les encanta, les encanta la discusión con los abogados, porque nos trae, nos arroja mucha luz sobre cosas que nosotros a veces creemos y que no son así tal cual. Y yo quise hablar con usted en el caso de Félix Elcano Delgado, pues primero porque es un caso de corrupción. Usted fue jefe del NIE, ¿correcto? Así es. Este fue jefe del NIE. Y aquí hay muchos elementos que nos han estado sorprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, nos sorprendió a nosotros, no a los que están alrededor, pero a nosotros nos sorprendió su renuncia así sorpresiva. Lo que no sabíamos es que llevaba el alcalde un año cooperando con las autoridades. Yo quisiera que usted me diera una evaluación de cómo usted ha visto, ¿verdad? Desde que nos enteramos de la renuncia hasta posterior que sabemos que se declaró culpable. Tenemos que ver que en la totalidad del caso, conociendo la información que ha trascendido, ya tenemos a la mano disponible la acusación por el fiscal, no por un gran jurado, que es un derecho que tiene todo acusado federal, al que él denunció en ese acuerdo que él firmó. Y como bien dijiste, Denise, él firmó ese acuerdo el día de Thanksgiving, mientras uno celebrábamos en familia, él estaba firmando un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, que posteriormente el día 30 se da a conocer porque se presenta al tribunal. De igual forma, ese día 30 en la mañana, ante el juez Raúl Marzwatch, él se declara culpable. Es decir, él es una persona culpable de delito grave, de un delito federal. Ese mismo día él anuncia su renuncia, obviamente conociendo que una persona convicta, habiendo declarado culpable, no podría estar otestando el cargo de alcalde, porque ya se había declarado culpable. Esto, como ha trascendido por lo que se llama kickback, me doy un contrato, tú me das dinerito por ese contrato. Las autoridades federales han utilizado todas las herramientas que tienen a su haber para esta investigación. Eso incluye interceptaciones telefónicas, eso incluye los supinas para recoger, recopilar, esos mensajes de texto, esos whatsapps, donde se dicen nos vamos a ver en tal lugar, a tal hora, porque la de la acusación que hemos visto es escueta. Menciona solamente dos instancias. Nos habla de un contrato de 2018 donde se alquilan dos picos y nos hablan de que se vieron en unas ocasiones en el municipio de Cataño, en distintos lugares, donde se le daba dinero y regalo. Y ya conocemos que los regalos fueron cinco relojes. Quizás hay otros regalos que no son de tanto valor porque esos relojes llegan a cerca de 200 mil dólares. Y como parte del acuerdo, él renunció a impugnar la confiscación de esos relojes por el gobierno federal y renunció a la impugnación de 105 mil dólares que le dieron también. Y debemos recordar que surge de esa acusación que con la compañía Waste Collections se acordó un sencillo pago semanal de 2 mil dólares. De 2 mil pesos. Es decir, que además del salario que él devengaba, le daban 2 mil pesitos toda la semana, lo que es totalmente ilegal, totalmente vergonzoso y ha defraudado al pueblo de Puerto Rico, a sus constituyentes, pero más que a su constituyente, a todo el pueblo que le dio la confianza, que lo honró con el sufragio del voto y posteriormente los traicionó. Pensábamos que era una persona buena, pensábamos que era una persona honesta, se pintaba como una persona honesta, pero vemos que no. A tal punto que decidió declararse culpable porque aceptó su culpa. Y ahora vamos a ver no solamente el arreglo del señor Mario Villegas ayer, que es el socio de la compañía de Asfarto, que salió bajo fianza, contrario al cano, que el cano está sin fianza, con un acuerdo que posiblemente lo deje en libertad, en probatoria a los 3 años, con supervisión, pero de igual forma, ese delito por el que se declara culpable, que es de soborno, conspiración y kitback, la pena máxima es de 5 años, pero en el acuerdo los fiscales pueden hablar de la media, va a depender de su cooperación, se llama cooperación sustancial, la que tiene que aportar, y eso significa que él tiene que ir a declarar contra todo aquel que se ha arrestado por el gobierno federal. Y vimos que el juez Mar Suárez señaló su sentencia para el 8 de marzo del 2022. Les aseguro que ese día no se va a dar la sentencia. Porque va a seguir hablando. Porque va a seguir hablando, y hasta que no termine de hablar en todos y cada uno de los casos de ejecutivos municipales, de entes privados, y de cualquiera otro legislador, pues entonces hasta que no termine esa cooperación completa, sustancial, ese acuerdo no se va a dar finalmente con la sentencia del juez Mar Suárez. Licenciado, aquí, verdad, ayer se conoció que él lleva un año cooperando con las autoridades, más allá de todo el asquito, verdad, porque no sé si usted puede compartir conmigo el asquito de la situación. Siguió cogiendo dinero, aún cuando ya, o sea, hay cosas que yo no entiendo. O sea, este caso empezó a investigarse en el 2019. Los, el dinero, él siguió recibiendo dinero hasta tan reciente como junio pasado. ¿Cómo es que él coopera con las autoridades y a la misma vez continúa recibiendo dinero para poder este entonces tirar, probar contra otros? Él sigue recibiendo dinero porque parte de la cooperación y parte de la estrategia que establece la Fiscalía Federal y los agentes del FBI es que él no puede dar indicio ninguno de que ya está siendo objeto de la investigación, participante de la investigación, un informante de la investigación, pero un informante que participa y que probablemente y ha trascendido que es posible que haya estado alambrado y además de tener un micrófono, tener una cámara. O sea, pues esa parte entonces fue medio a propósito. Claro, ese dinero que él recibe como parte de esta conspiración, ese dinero lo tiene que devolver porque él no puede quedarse con ese dinero, por eso es que se le confisca el dinero y él renuncia a impugnar esa confiscación. Así que los federales ya sabían qué estaba pasando, cómo estaba pasando, lo traen a la mesa, lo sientan, le hacen un debriefing, lo cuestionan y en ese cuestionamiento él dice necesito un abogado, ahí entra el distinguido abogado. Juan de Juan, Juan de Juan, algo así. Juan Matos de Juan. Juan Matos de Juan. Y en ese ejercicio entonces llegan al acuerdo que dicen que estuvieron todo un año negociando el acuerdo, pero todo ese año él siguió cooperando con las autoridades, todo ese año él siguió participando en la investigación y razonablemente grabando en audio y video. Todo eso se transcribe porque eso va a ir al jurado en su día para todos aquellos arrestados y aquellos arrestados cuando digan que no, que es falso, que me declaro no culpable, cuando vean su imagen, su foto, su video, sus palabras, entonces ¿qué le van a decir al jurado? Deme en algo, me declaro culpable, van a pedir que reconsidere una sentencia quizás de 20 años por una de 5 declarándose culpable para ingresar en una prisión federal. En este año ahí es que parece que caen los alcaldes, los otros alcaldes que se han mencionado incluyendo dos nuevos, que eso a mí me parece tan horrible. O sea, aquí estamos hablando del alcalde de Humacao que no lleva ni un año en la posición, el alcalde de Sabana Grande que no lleva ni un año en la posición, aquí hay alcaldes que se supone que el Oscar Santa María, que de eso vamos a hablar también, el licenciado Oscar Santa María que es como que la cosa esa que los une a todos, ¿verdad? Lo voy a decir así, el hilo conductor pero a la misma vez la manzana podrida que se metió ahí y chavo el asunto. Digo, para chavar los asuntos uno tiene que tener pocos valores, etcétera, pero si aparece... Lo han dicho perfectamente, los valores inculcados por nuestros padres son el ancla, la base, el basement que uno tiene para uno seguir adelante esa columna que no nos mueve. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que los padres, y deben ser padres ancianos, deben ser padres porque son hijos mayores ya, la vergüenza para esos padres, los vecinos que vieron a ese muchacho criarse y ver la vergüenza que ha creado, pensar que este muchacho fue un chofer. Así es. El representante de doña Tata Chaboniel que siguió, que después pasó para allá para ser ayudante de ella, que posteriormente ese chofer aspiró a la alcaldía, no ganó en la primera por 37 votos, después aspiró y ganó por 4.000 votos y gana por segunda vez por 5.900 votos. Una pelada. Pero desde el primer día en el 2017 entonces comienza este esquema. Es una vergüenza y más cuando el pueblo de Puerto Rico ha visto en el pasado cómo esto ha pasado, cómo esto ha ocurrido y se repite la historia con alcaldes, con senadores, con legisladores. Es vergonzoso porque esa mente, esa creencia de impunidad de que no lo van a coger es total y completamente farsa porque en estos esquemas participa más de una persona y tan pronto participa más de una persona el secreto se acabó. Uno puede lidiar con su conciencia pero tiene que tener una conciencia limpia, seria, responsable. Tan pronto esa persona actúa de forma diferente, tan pronto se desvía de sus valores, ahí comenzó todo ese esquema de corrupción y tarde que temprano lo van a coger. Los federales han dicho que esto es al menos la punta de un iceberg. Aquí hay mucha gente y va a llegar mucha más gente. Licenciado, este dinero que él devolvió, devuelve los 100 mil dólares esto, devuelve los relojes que tengo que admitir y esto, critíquenme si quieren, pero yo no lo sabía ni pronunciar. Hay relojes que yo no sabía ni que existían. Le soy bien honesta. El último dice, ¿a qué? ¿un qué? Bueno, nada. Un bacherón Constantín. Ah, usted lo sabe pronunciar por lo menos, yo ni eso. Bueno, la pregunta es, ¿eso no fue lo único que él cogió? No es lo único. No puede haber sido lo único que él cogió. No es lo único, la investigación continúa. Esto es lo que para esta acusación, para este, fíjate que ayer aceptaron el señor Mario Villegas de la compañía de asfalto. Este fue el que dio los relojes. Este fue el que dio esos 105 mil que se dividen en 70 mil en una ocasión, 7 mil por otro lado y 5 mil, ahí hay cerca de los 100 mil dólares. Estas son las primeras aportaciones cuando sigan ocurriendo nuevos arrestos de nuevas personas, vamos a ver cuánto recibió el cano por esos arrestos y vamos a ver de la cooperación con relación a otros ejecutivos cuánto cogieron en dinero, en regalo de esos otros ejecutivos que quizás algunos no han hablado con la prensa. Bueno, está todo el mundo más escondido que no han salido ni para decir no es verdad. Algunos han dicho, hay rumores en la calle de que hay farmacias que se han acabado, han acabado algunos productos para el malestar intestinal porque esto ha desarrollado que cometan los errores que siempre cometen, que traten de destruir la evidencia que es otro delito federal, que traten de sobornar o interferir con la investigación llamando a testigos para que no y todo eso está bajo la... Ahí comienzan los errores. Ahí comienzan los nuevos delitos. Interferencia con una investigación, interferencia con un testigo, destrucción de evidencia. Así que estos señores que han actuado mal deberían recordar lo que dijo aquel jefe del FBI, Douglas Fleck, que el que quiera montarse en la guagua ellos le van a dar pon y le van a dar pon de gratis. Exacto. que quiera seguir cometiendo delitos, que destruya evidencia, interfiera con testigos y van a ver las consecuencias. Vea conmigo, licenciado, este videíto bien corto, muy corto, que hemos sacado en las redes de Noticiel y en otras redes también han salido a relucir. Vamos a ver este videíto que le tengo una pregunta. Véalo conmigo. Bueno, ay qué rico huele, yo no sé si es que lo que le huele es la cárcel, yo no sé o qué es lo que le olía o a quién, no sé, pero esta es la esposa del exalcalde. Le pregunto sobre la exalcalde a esa esposa y le coloco ese video primero porque es indignante que tres días después de haber firmado el acuerdo estuvieran en primera fila vistiendo Versace en el concierto de Karol G. Para mí, que le guste Karol G nada más es suficiente como para ser delito, pero bueno, eso soy yo. Eso soy yo. Es el estilo, es el estilo, la desfachatez, el descaro de irse a un concierto todos vestidos, o sea, aquí la esposa del cano tampoco ha sido limpia de nada, o sea, aquí ella se llegó a mencionar en el caso de Tata Charbonner y mi pregunta es si usted cree que parte de todo esto también incluye una protección a su esposa. debo pensar que como es una investigación en curso todavía no ha culminado esa cooperación y tampoco ha culminado ese acuerdo. Hemos visto una parte del acuerdo, una pequeña parte del acuerdo y de manera muy general, no con mayor especificidad. Debo pensar que parte de ese acuerdo como bien tú presupones es que incluye que la señora esposa de la exalcalde va a estar protegida y no va a ser acusada. Claro, si no es acusada a nivel federal no impide que sea acusada a nivel estatal y sabemos que además al señor E. Sancarle le aplica la ley de ética gubernamental y ahí va a tener una dificultad y no va a aplicar Sánchez Valle que es el que impide que si es juzgado a nivel federal sea juzgado a nivel estatal porque él nos reportó en sus informes financieros a la oficina de ética gubernamental esos dineros que recibió esos regalos que recibió y él juramentó eso es decir que él juramentó información farsa porque recibió dinero y relojes y regalos por tanto la oficina de ética gubernamental tiene que esperar que culmine la investigación federal y que culminada esa investigación federal hacer el referido al departamento de justicia y el departamento de justicia de Puerto Rico podría erradicarle cargos o referirlo a la oficina del panel del fiscal especial independiente para la erradicación de cargos por violación a la ley de ética gubernamental el mismo acuerdo con la fiscalía dice en su parte final que este acuerdo lo protege con relación a este caso con la fiscalía federal en Puerto Rico no con otras agencias federales y no con otras agencias estatales así que él conoce la posibilidad de que puede ser juzgado en otros foros estatales o federales bueno vamos vamos a ver lo que pasa en el caso de ella sigo teniendo un poco mis dudas una esposa no es como que no se da cuenta de que su marido llega con un Rolex que sabe que no puede costear con cinco mil pesos verdad y mucho menos seis así que aquí obviamente es más complicado es más complicado y yo contésteme usted verdad pero yo entiendo que este caso va a durar mucho mucho si se ha puesto una alegada sentencia para marzo pero tenemos casos todavía de cinco años que todavía no han sido sentenciados porque siguen hablando ahora mismo yo puedo decirte que este caso va a tomar dos, tres, cuatro cinco años porque hay partes de la investigación que todavía no están completas esos últimos que entraron en la investigación esos últimos la fiscalía necesita hacer las transcripciones de todas esas grabaciones necesitan todas esas supinas de las tiendas de lujo necesitan toda la información y esa información tiene que ser traducida al inglés para cuando vaya el jurado que va a presidir cada uno de esos casos puede intervenir e intervenir correctamente y esa evidencia se recopila se pone en un disco duro en un CD y se le da a la defensa que va a defender a estas personas que son arrestadas hoy es bien yo te anticipo que es posible que la semana que viene tengamos algún nuevo arresto y van a seguir habiendo arrestos tan pronto cada uno de los casos esté preparado para presentar a un tribunal a veces uno piensa que el caso está preparado y no es correcto para presentarlo al tribunal tiene que ser un caso que sostenga una prueba más allá de dudas razonables y más que eso que un jurado de forma unánime los pueda encontrar culpables así que la fiscalía el FBI tiene que tener toda la prueba para ello la señora esposa del exalcalde tiene que tener preocupaciones muchas preocupaciones cuéntame por qué pues porque quizás ella no es conspiradora quizás no es conspiradora porque el conspirar es sentarse con la persona y acordar te voy a dar algo a cambio de un contrato por ejemplo si ella no participó de eso pues ella no es conspiradora si hay prueba de que ella participó ella es conspiradora y podría ser acusada y podría también llegarse a un acuerdo con ella y es posible que el cano ya haya llegado a un acuerdo para proteger a su esposa y como tú decías y yo recordaba ella tiene que haberse dado cuenta que él llegaba con un Rolex que no cuesta cinco mil pesos y yo recuerdo en la infancia que uno no podía llegar con una bicicleta a la casa sin que te preocuparan ¿por qué? porque papá y mamá me decían ¿y eso? ¿de dónde es? no, ¿quién de Juanito? pues vaya y devuélvase usted no tiene que andar con la bicicleta de Juanito de esa forma uno recuerda yo recuerdo que así se actuaba con esos valores que nos inculcaban nuestros padres así que hay que ver qué participación si alguna tiene la señora si alguna si hay algún vínculo con ella el que ella sepa que él llegara con relojes el que ella sepa que él llegaba con dinero no la hace conspiradora no la hace participante del delito si ella lo conocía pues los valores son muy reducidos pero lo importante en este ejercicio la vergüenza que siente el pueblo la que sentimos todos es que tiene que pagar él y todos los que participaron de ese esquema hasta las últimas consecuencias gracias licenciado José Lozada gracias por estar con nosotros esta es la primera vez que lo tengo aquí de invitado me alegra mucho lo voy a seguir utilizando porque este caso verdad con su con su permiso lo comprometo a tenerlo aquí conmigo hablando de este caso porque este caso va para largo y va a tener muchísimos desarrollos muy pronto verdad muy pronto y a largo plazo también gracias por estar con nosotros la gente se lo ha disfrutado muchísimo cuando vea los comentarios en el foro está muy agradecido de su participación muchas gracias ha sido un privilegio y cuenta conmigo para cualquier futura ocasión un abrazo que tenga excelente día como no igualmente para usted amigos hoy es el día de los firsts ok hoy es el día de los firsts y hoy tengo otro firsts que ustedes conocen muy bien y es la primera vez que va a estar con nosotros aquí en el push de la mañana le doy la bienvenida con mucha alegría al ex gobernador Alejandro García Padilla buenos días licenciado buenos días tenis a ti buenos días al país que te sintoniza y es un privilegio poder estar contigo aquí en el push de la mañana la verdad que me siento honrado obviamente tengo que comprar un aparato para agarrar el teléfono como el que tiene losada aunque ya sé que si está temblando no es que no es que es viernes es que él está agarrando a usted mismo y la próxima y cafecito para la próxima pues mira ya lo tomé porque preparando el desayuno de los niños y el resto de la casa tú sabes cuando los nenes están saliendo para la escuela esas cosas es medio tormentoso por eso me vine aquí a un cuartito en la casa a poder compartir contigo le agradezco no se preocupe que vamos a poder conversar tenemos unas cuantas cosas que hablar pero no puedo comenzar esta intervención primero agradecerle que haya estado disponible para nosotros para mí nos honra con su presencia necesito una reacción suya sé que la ha dado en su programa de radio pero aquí para el beneficio de nuestra audiencia quisiera tener su reacción a todo lo que ha estado ocurriendo o por lo menos a lo básico que conocemos del caso del cano delgado mira en cuanto a los temas más técnicos pues yo creo que los ha sido más que en cuanto a temas públicos me parece terrible por muchas razones en primer lugar yo discrepo de la opinión del exalcalde o de la excusa del exalcalde o de la opinión de algunas personas que se cegó por el poder no no veía muy bien veía muy bien las regalías que le daban veía muy bien veía muy bien la hora aparentemente la hora la veía perfectamente bien quizá era el que el que mejor hora tenía en Puerto Rico ¿verdad? y también veía muy bien las personas que lo rodeaban también veía muy bien o se supone que hubiera visto bien la oficina de ética gubernamental y no vio y no vio porque esto se viene comentando hace mucho tiempo esto empezó en el 2019 estamos en el 2021 la oficina de ética gubernamental la creó Hernández Colón para que no fuera reactiva como por definición es el contralor la contraloría audita eventos ya pasados la oficina de ética gubernamental se supone que sea reactiva que sea proactiva no reactiva no fue proactiva otra vez otro caso donde la oficina de ética va actual con gente buena o sea el director me parece una buena persona los empleados son extraordinarias pero 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 qué pasó que no se dieron cuenta de lo que todo el mundo veía si al final terminan todas las agencias estatales como en todos los casos recientes siendo simples cooperadores de las autoridades federales pero no actuando primero que ellos y uno puede encontrar en la historia excepciones ¿verdad? pero 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 que triste que fuera de esa forma además una cosa también por la cual me entristece decía cuando defendí a la la designación de Darcy el Hammer al secretario de Estado que uno de los privilegios que tiene de los pocos privilegios que tiene la vida pública es uno admirar que el partido de oposición plantea gente buena también ¿verdad? yo yo miro ¿verdad? quizás con nostalgia esa época previa a a a mí en la a que yo naciera en el gobierno donde estaba Muñoz Marín y estaba este Rafael Martínez Nadal y estaba Miguel García Méndez y estaba Gilberto Concepción y estaba Negrón López ¿verdad? o en la época justo cuando yo iba creciendo que estaba de un lado Hernández Colón y también estaba Ferré Hernández Colón presidiendo el Senado y Ferré de Gobernador entonces uno dice uno veía el cano y decía mira ese muchacho es una estrella naciente sí correcto va a robar el primer año empezó a robar a los seis meses sí o sea llegó corrompido no se corrompió yo esa visión paternalista ay es que el poder lo cegó ay es que se corrompió el camino y número tres porque derrota una premisa que yo vengo atacando hace tiempo y es que la corrupción está en el gobierno mira en lo que va de tema va un funcionario público y tres personas de la empresa privada la santa empresa privada que lo hace todo mejor tiene en este caso ya tres vinculados dos que se han declarado culpable y uno arrestado y el gobierno uno o sea que a la hora de analizar el tema creo que también que hay que incluir que para encontrar la solución tenemos que identificar bien el problema y el problema no está solo en el gobierno también en la empresa privada como yo creo que se soluciona para empezar o lo más dramático es hacer público el financiamiento de las campañas políticas es decir que las campañas políticas se financien de hacienda y alguien dirá eso le va a costar hacienda no me va a costar a mi hacienda no a mi pero más te cuesta a ti y más me cuesta a mi la corrupción la corrupción se estima que cuesta en puerto rico más de mil millones de dólares y financiar campañas políticas costaría 20 30 millones de dólares que cuesta la corrupción o financiar las campañas políticas yo creo que la corrupción la corrupción cuesta la corrupción cuesta pero le tengo que decir una cosa si yo tengo que financiar la campaña de César Vázquez a mi me va a dar algo bien malo bien malo a mi también creo que no va a ser la de César Vázquez creo que va a ser la de Rodríguez Bebe y la de López pero a mi me pasa igual que a ti pero o la de otros como él pero o la de Tatito le tengo que decir o la de Tatito si yo tengo que subvencionar esa campaña me da algo pero más no cuesta la corrupción el punto finalmente es ese desafortunadamente y ayer lo vimos en la conferencia de prensa gobernador que hubo una pregunta que me llamó mucho la atención que decía hemos cambiado cómo estamos manejando la cosa ahora en la Fiscalía Federal porque ahora antes era el contratista el que choteaba al político y el político era el que terminaba chavao con el escarnio y preso ahora hay como una vuelta a la cosa de que es el político el que chotea al contratista el político se queda con el acuerdo y el contratista entonces es el que va preso acuerdo que en este caso incluye cárcel te voy a decir la verdad los nuevos procederes de los federales en Puerto Rico como dicen en los negocios por ahí bajo nueva administración me parecen bastante más civilizados o sea cuando en los Estados Unidos el FBI va a arrestar una figura pública los cita no hace un show en la madrugada y le avisa por lo bajito a la prensa para que parquen la verdad la guagua de transmisión de la corte allí detrás de la corte federal para que los vean entrar o sea ese tipo de frustración del propio gobierno para hacer el show el caso de Ramón Horta que le hicieron un show exacto hicieron un show que si 23 cargos federales que si corrupción y después tuvieron que en los federales que decirle al juez mire no se apropió de fondos públicos y todos los fondos públicos fueron usados usados para fines públicos y le archivaron 22 de 23 el mismo caso de Papi Ortiz exactamente lo mismo que el de Ramón Horta algo cogió gobernador algo se cogió pues yo yo me pare no 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 perdóname Denise los federales dicen en la moción por escrito por escrito su delito fue utilizar fondos públicos para fines distintos pero públicos cambiar la a aquellos que fueron asignados los federales dicen en la moción no se apropió ilegalmente de fondos públicos y sale en el caso de Ramón y en el caso de Papi en los dos y en el caso de Sal y de las carteras etcétera en el caso de Sal y el tribunal de Boston acaba de revocar al de aquí dijo que había que hacer un nuevo juicio si eso vi si eso lo vi se revocó la culpabilidad de Sally creo que ahora va a ser una alegación por otras cosas pero pero hay que decirlo el tribunal de Boston revocó la culpabilidad de Sally que es un caso distinto al de Ramón y al de Papi si son son cosas muy diferentes y le agradezco que haya estado disponible para poder comentar sobre esas cosas pero la razón por la cual yo lo contacto es por otra es porque ayer nosotros en Noticel publicamos el estado que hay en Fura de los helicópteros de Fura y luego viendo ahí los posteos de Noticel me doy cuenta que el ex gobernador Alejandro García Paya está contestando en el post sobre la situación en Fura antes de ir a esa pregunta quiero y es medio complicado para mí hacérsela así pero la reacción de Pierluisi antes de llegar ahí la reacción del gobernador Pierluisi ante las cosas que están ocurriendo ¿qué le parece? Mira como siempre respeto mucho al gobernador y a quien ostente la posición de gobernador habiendo yo estado sobre todo yo creo que es un respeto que debemos todos a la democracia Puerto Rico nos encanta la democracia pero el fruto de la democracia nos encanta combatirlo ¿verdad? Así es por lo tanto en lugar de evaluar la reacción de él como gobernador debo decir que la reacción típica del PNP ante el alza en la hora criminal y si tú ves las estadísticas en los últimos años excepto con el año de pandemia que estaba todo el mundo encerrado en los cuadrilleros PNP sube el crimen ¿por qué? porque son ellos aprueban leyes muy duras pero en la calle son desarticulados mira a mí me parece que esto de reducirlo a tenemos un plan y estamos trabajando un plan y nadie sabe cuál es porque en realidad no existe el plan porque en realidad está desconexo porque es un tema al fin y al cabo de un enfoque punitivo de un enfoque trasnochado de la década del 60 y el 70 que ya incluso los Estados Unidos ha dejado atrás porque no tenía éxito pues me parece que es la reacción típica del PNP vamos ahora a probar una que es donde decía 40 años de cárcel ahora vamos a poner 400 años de cárcel para que tú veas cómo no delinquen eso no tiene ningún éxito no tiene ningún resultado o sea que me parece que es la reacción típica del PNP que pasó los años 2010 2011 y 2012 son los años de más crimen en la historia de Puerto Rico se cometieron más de mil asesinatos cada año esos tres años corridos y el enfoque era ese el punitivo prender los biombos por la noche ese tipo de cosas una ley de el show el show el baño de biombos como le dice la policía por ahí le llaman el baño de biombo bañarle biombo al pueblo bien se baja de manera distinta y FURA es parte integral porque el 80% de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados al trasiego de droga una de las cosas que hicimos para bajar 45% de los asesinatos del 2013 al 2016 fue triplicar la cantidad de droga ilegal que incautábamos entrando a Puerto Rico y FURA fue fundamental cuando yo llegué como gobernador lo mismo que ahora en vez de tres helicópteros FURA tenía uno 35 pilotos ayer yo iba a sugerir en el no lo hice en mi reacción al artículo de Noticel que averiguaran si hay tres pilotos si hay tres helicópteros cuántos pilotos hay cuando yo llegué había un helicóptero y 35 pilotos tú te imaginas esos pilotos haciendo fila a ver quién iba a volar el helicóptero hubo gente que pasaron años y no voló me imagino y que pasaron años y no voló y había y había digo y un helipuerto en San Juan y uno en Ponce con un solo helicóptero entonces si soy piloto de FURA suerte ahí porque el único helicóptero que había era un B407 que se dañaba cada rato aumentamos la flota a nueve helicópteros de los cuales dos fueron gratis dos que nos dio la Guardia Nacional que eran si no me equivoco B402 compramos cuatro helicópteros y arreglamos tres o sea había arreglaron varios pero se hicieron una una reestructuración completa de tres al fin y al cabo había siete incluyendo los nuevos y dos que nos regaló la Guardia Nacional pero ¿qué había de importante en eso? bueno pues había helicópteros en San Juan en Ponce abrimos un helipuerto en Mayagüez porque mucha droga estaba viniendo de la República Dominicana pero más importante que es que empezamos a coordinar con FURA con la Guardia Costanera y con Border Patronal Protection porque FURA no estaba coordinando con Border Patronal Protection entonces ¿qué pasa? no sabíamos no se coordinaba a qué horas en qué áreas patrullaban ellos y a qué horas en qué áreas patrullábamos nosotros aumentamos el número de efectivos en los aeropuertos con perros compramos más perros para detectar drogas ¿verdad? los perros para detectar drogas tienen una vida útil más corta ¿verdad? su capacidad de hacer su trabajo es más corta ¿verdad? y sus horas y tienen un horario al día en el cual pueden trabajar porque se cansan pero no solamente eso y aquí es que voy a la crítica a las administraciones PNP aumentamos el número de estudiantes en la escuela en la escuela pública y aumentamos el número de estudiantes en la universidad pública decía Emilio Heike y lo digo porque la cita no es mía que no hay muchachos malos hay muchachos con tiempo para cosas malas entonces ¿qué pasa? necesitamos meter a los jóvenes en la escuela necesitamos meter a los jóvenes en la universidad y en la medida en que tú tienes a los jóvenes por eso dimos el college board dos veces se da todavía yo creo en grado 11 en grado 12 gratis para que esos jóvenes se vayan a la IUPI a la INTRA a la Católica a la Ana G. Mendes a la Politécnica a donde quieran estudiar ¿verdad? a las distintas IDP a las distintas universidades ¿por qué? porque los sacamos de la calle y además logramos profesionales para el mañana ¿verdad? pues si no se ve así articulado no tiene éxito el plan anticrimen no puede ser un plan de la policía nada más porque entonces es solo punitivo además la policía reacciona al crimen y en ese sentido tenemos que evitar que los policías anden buscando muchachos en la calle porque esos muchachos están estudiando ¿ves? el enfoque tiene que ser más completo buscamos las 100 comunidades de más crimen creo que logramos en 60 de ellas coger las escuelas y darle horario extendido ¿por qué? porque sacas a los muchachos de la calle y los dejas en la escuela más tiempo ¿ves? o sea lograr empezamos a llevar recordar a Denise empezamos a llevar la orquesta sinfónica a las plazas de los pueblos y escogíamos los pueblos con razón y tú veías a las familias en la calle en la medida en que la familia está en la calle porque llevamos la orquesta sinfónica a las plazas te reapoderas de la calle el delincuente no va a estar allí porque hay toda la familia del pueblo reunida en el lugar ¿verdad? entonces empiezas a darle un enfoque mucho más completo que FURA tenga tres helicópteros una de las cosas que hicimos fue que todos los helicópteros de FURA fueran de la misma marca para que fuera más fácil la reparación o sea que FURA tenga tres helicópteros lo único que quiere decir es que han abandonado FURA otra vez en la marca del PNP todo porque FURA es una idea del Partido Popular o sea si lo ves en cada cuatrenio sucede bajo el PNP desarticulan prácticamente FURA no lo eliminan para no tener el fuego político ¿y por qué? hay una marca también esta vez del PPD que es hay que hacer desaparecer el DSP el problema es el Departamento de Seguridad Pública ¿usted cree que el Departamento es el Departamento de Seguridad Pública? yo creo que el problema es que no hay un plan el Departamento de Seguridad Pública no ha logrado nada ha logrado aumentar el puesto antes había un superintendente de la policía ahora hay un comisionado un secretario de seguridad y un comisionado de seguridad o sea ¿quién es el que manda? ¿el secretario o el comisionado? ha habido luchas de protagonismo históricas pues muy bien ahora el comisionado de la policía digo trabajo en mi gobierno dirigió a la superintendencia auxiliar de administración criminal es un muy buen funcionario ¿verdad? no es contra los funcionarios la estructura me parece a mí que no ha venido a resolver nada puede dejar la estructura o puede volver a la estructura anterior si no con la estructura anterior teníamos mil asesinatos al año o sea y claro y con la estructura anterior bajamos 45% de esos asesinatos o sea que el problema no era la estructura la estructura si tiene un plan correcto si está apoyada por el gobierno funciona ¿cuáles eran de los problemas más grandes que yo heredé? la seguridad era uno de nuevo yo cogí el gobierno con el crimen más alto en la historia de Puerto Rico ¿qué hicimos? pues yo no le bajé el presupuesto a la policía por supuesto que no pero si hay un problema ahí ¿cómo le vas a quitar el presupuesto? pues o sea me parece a mí que el tema ¿verdad? es un tema complejo como te dije ahorita de que parte de soluciones de la corrupción pública es financiar públicamente las campañas políticas te digo ahora y este yo sé que es un tema sensitivo pero una de las facultades que tenemos los seres humanos sobre los demás animales es que tenemos capacidad de aprender por la experiencia de otros los demás animales no tienen capacidad de aprender por la experiencia de su par tenemos que descriminalizar las drogas o sea eso no se va a lograr en esta administración ya el gobernador ha dicho que no cree en eso y él sabe que sí el negociador de la policía Antonio López dijo también en esas vistas públicas que no está de acuerdo tampoco pues y tengo que decir que de nuevo nosotros tenemos la capacidad de aprender por la experiencia de otros sino nos parecemos más a los otros habitantes que hay sobre la tierra pero no a los humanos o sea el gobernador sabe que esa es la solución y el comisionado sabe que esa es la solución pero en la política hay que atreverse hay que hay muchos religiosos que se oponen los religiosos piensan que hay que el dinero va mejor al punto de droga que el departamento de educación porque en la medida en que no descriminalice por ejemplo la marihuana el dinero del trasiego de marihuana va al punto de droga si la legaliza va al departamento de educación digo hay que ser un genio para entender eso hay que ser un genio para entender que en todos los países donde se ha despenalizado la droga ha bajado el crimen ha bajado el consumo ha bajado la adicción ha bajado la muerte por sobredosis en todos se hacen tan estadistas tan estadistas se visten de bandera usan corbatas con bandera americana y trajes con bandera americana y sillitas de playa con bandera americana los americanos están legalizando las drogas y aquí no o sea ellos saben que esa es la respuesta pero no se atreven porque porque hay muchos muchos lideratos conservadores se salvaban que tú mencionabas ahorita al doctor que se opone a eso y que aparentemente prefieren que el dinero del trasiego de droga vaya al narcotraficante en vez de ir al departamento de educación de puerto rico bueno y ahora deja que volvamos entonces ahora dependiendo de lo que ocurra a nivel federal a barrigar el asunto del aborto que entonces vamos a empezar otra vez con la demagogia también local esa ya me la veo venir absolutamente absolutamente entonces vemos con estupor levantamos nuestras cejas cuando vemos que en Kabul le quitan derechos a la mujer a decidir sobre su cuerpo ah pero aquí tú tienes en Puerto Rico y en Washington DC gente proponiendo que la mujer deje de tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ahí no lo vemos con estupor no levantamos la ceja digo tú lo haces yo lo hago y un grupo de personas lo hace pero ven acá esos son los musulmanes dicen ellos los que hacen ese tipo de cosas no 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 son los musulmanes los que mataron a los cátaros y a los templarios no son los musulmanes los que en Puerto Rico están proponiendo que la mujer tenga menos derechos o en Washington DC de hecho yo soy católico y soy practicante pero pero quien decide sobre el cuerpo de mi hija es mi hija no soy yo ni es el Estado y si ella me 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 pide un consejo yo le voy a dar un consejo de acuerdo a los valores que me inculcaron en mi casa pero imponérselo por ley eso no no es correcto eso no es correcto gobernador es necesaria la extraordinaria mira aquí ha pasado una cosa curiosa es que el PNP el PNP tenía un una un sanbenito contra contra la legislatura popular y era que era inefectiva verdad que no estaba aprobando muchas cosas entonces de repente el PNP ha dicho que lo único que queda importante verdad de la sesión que no hay nada más importante que atender que dos o tres proyectos ahí que aparentemente no tienen muchísimo revuelo o sea si tú le pides a un legislador del PNP ahora mismo que te liste cuáles son los proyectos que están en la extraordinaria no saben entonces porque me ha pasado a mí que estoy en foros entonces me parece un momentito pero no era que la ley que había un montón de cosas importantes que la legislatura no estaba atendiendo me parece que no hay ninguna hay que atender la reforma laboral y no está incluido aquí la reforma laboral es importantísima y no está incluida aquí la reforma electoral es importantísima y no está incluida aquí entonces dicen no es que hay un proyecto para no perder unos fondos federales que tenemos un gran father close hasta el 2025 hasta el 2025 y que no tienen plan que no tienen ningún plan el Family First yo he preguntado por semanas donde está el plan para Family First donde está todavía no ha aparecido una persona que me lo explique y me parece inaudito entonces pues uno dice mira la verdad que parecería que no lo es yo soy de los primeros que le he exigido la asamblea legislativa del partido popular que tiene que atreverse a proponer cosas como lo está haciendo Héctor Ferreri que tiene que atreverse a impulsar medidas eso me parece a mí que hay que exigirlo de los legisladores populares también pero de entrada a mí nadie me ha dicho qué proyecto es importante entonces el de Family First te dicen porque eso podría ser importante ahora entonces ahora hay otro elemento Denise el gobernador hizo nombramientos de receso el día que termine la sesión extraordinaria si no están aprobados están colgados o sea el gobernador está poniendo en la cuela floja a sus nominados de receso sí 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 vamos a ver qué pasa con eso gobernador última pregunta cuánto tiempo ha transcurrido desde que usted dijo desde que usted dijo que se salvaron las finanzas y cuánto nos falta para ver esto arreglado de una vez y por todas pues mira mira Denise busca la fecha de esa ocasión lo voy a buscar pero usted la debe tener más cercana en su mente no la tengo así de memoria notará recordará que en primer lugar el país no ha dejado de pagar los salarios de los de los empleados públicos número uno el país ha seguido pagando las pensiones número dos el país ha seguido operando el centro médico ha seguido poniéndole combustible a las patrullas de la policía prepa ha seguido comprando combustible para la energía ahora tiene un lío ahí con Puma pero ha seguido pudiendo comprar eso el que el país pueda operar fue lo que logramos número uno y número dos salvar las finanzas de un país no es algo que tú logras un día y ya no tienes que hacer más nada en ese momento teníamos que sacar la deuda de la faltaba sacar la deuda del banco pero teníamos el plan la legislatura no lo aprobó a tiempo recordarás que era en octubre y lo aprobaron en febrero y no aprobaron el IVA y hoy tú pagas contribución sobre ingresos yo pago contribución sobre ingresos la mayoría de los que nos están viendo pagan contribución sobre ingresos gracias a los cinco genios del partido popular que le votaron en contra al IVA y prefirieron subir el IVU hoy los trabajadores todavía pagan impuestos sobre su trabajo la contribución sobre ingresos es un impuesto sobre el trabajo de la gente el IVA suena república eso fue lo que pasó Estados Unidos es una república entonces de repente tú tenías a los supuestos a los supuestos ¿cómo se llama? a la libre asociación del partido popular favoreciendo el sistema americano contributivo by the way de las principales por decir el nombre república que tú has dicho las repúblicas con las mejores 20 economías del mundo ya 19 cambiaron al IVA o sea o sea no haber aprobado el IVA te lo voy a decir como lo pienso y lo debí haber dicho entonces fue una burrada fue una burrada de nuevo favorecer que los trabajadores paguen contribución sobre su trabajo versus sobre su consumo es una animalada claro empezaron también hay gente a sueldo yo recuerdo aquel uno que se hace llamar economista y que por ahí están como economista que favorecía el IVA y decía que la solución era el IVA yo propongo el IVA lo contratan para que diga que el IVA no es bueno y va y sale y dice que el IVA no es bueno está diciendo Gustavo no yo no dije no esa es la historia eso fue lo que pasó con Gustavo esa es la historia esa es la historia o sea todavía yo me encuentro la gente en la calle la gente estaba a favor o sea no haber aprobado el IVA fue una burrada una burrada y obviamente ahí pues el plan para que las finanzas siguieran bien pues se cae ahora bien Puerto Rico está a punto de convertirse en el primer país del mundo que reestructura su deuda sin cortar pensiones eso no pasa porque sí eso se pasa gracias a que se consiguió legislación para eso que protege a Puerto Rico y antes de que alguien venga y escriba ah pero que somos una colonia y nos pusieron promesa ¿qué tribunal embargó las cuentas de la República de Argentina? el Tribunal Federal de Nueva York ¿en qué tribunal se vio la deuda de la República de Argentina? el Tribunal Federal de Nueva York es que alguno de estos supuestos eruditos va a decir que la República de Argentina es una colonia de los Estados Unidos ¿quién fue el que le puso las sanciones a Grecia? ¿quién fue el que le reestructuró la deuda a Grecia? la Comunidad Europea es que algún erudito de estos del estatus sabiondo va a decir que Grecia es una colonia de la Comunidad Europea claro mire ya ya está listo ya ha pensado en su cabeza quién quién va surgiendo como líder del PPD porque de lo que hay no parece que hay nada hay varias opciones pero estamos a tiempo todavía pero no de los que están ahí ahora muy visibles yo te puedo decir quién no dígame quién no yo te puedo decir uno que no va pues dime quién no yo ay qué gracioso eso fue trampa gobernador bueno bueno usted dice que lo están cucando así que yo no yo a mí no me extrañaría que lo cuquen demasiado ¿sabes? hay unos que me están cucando un montón pero no tienen esa capacidad yo sé yo sé que está dedicado a su familia le deseo mucho éxito en esa gestión tiene una familia maravillosa una familia muy bonita y sí yo creo que hay momentos en la vida ¿verdad? que uno se debe quedar mirando de lado no porque no porque yo no quiera que usted ¿verdad? tenga un rol sino porque hay momentos en la vida que es para la familia y yo posiblemente es sumamente importante para usted uno tiene que saber cuándo cumplió y cuando cuando no le enseñan a beber a uno le tienen que enseñar cuándo parar para el poder pues yo estuve 12 años fui secretario de la ACOS fui senador gobernador me siento orgulloso de haber servido a mi país de haber sido electo por mi país como gobernador nada menos para mí un motivo de súper honra cometí errores tuve aciertos me arrepiento de mis errores ninguno fue intencional estoy un poquito de mis abiertos claro que haría las cosas de manera distinta y con más experiencia volviera a hacer pero le toca a otras personas hacerlo y yo entiendo que el camino de los pueblos no termina nunca y uno tiene que ahora ayudar con la experiencia a los que estén y no sentirse siempre protagonistas muy bien gracias gobernador por estar con nosotros aquí está en nuestra primera conversación espero que no sea la última seguro que sí un excelente día buen fin de semana y feliz navidad igual igual a ustedes hasta luego amigos fue el ex gobernador Alejandro García Padilla ya hemos tenido durante esta mañana una verdad una unas buenas conversaciones una buena déjenme ver aquí perdón para cerrar esto aquí hemos tenido unas buenas conversaciones esta mañana en la la entrevista con el licenciado José Lozada muy verdad interesante interesante todo esto que ha ocurrido en el caso de Elcano delgado esto es una cosa que vamos a seguir hablando de ella no vamos a terminar de hablar de ella porque esto como les anticipó el licenciado Lozada esto este asunto va para largo ya se habló se habla de una sentencia para marzo que no va a ocurrir en marzo porque aquí se establece una sentencia verdad o unas fechas de sentencia que luego se modifican de acuerdo a la información que se va proveyendo al grado de cooperación que da el acusado y verdad hasta dónde puede llegar hay que ver va a ser muy interesante saber hasta dónde se llega en este en este asunto de de Elcano Delgado tengo que anunciarles que hoy la Comisión Estatal de Elecciones entiendo que es a las 10 de la mañana va a estar realizando una conferencia de prensa en torno a esa elección que se va a hacer en Cataño está pautada para el 19 de diciembre el 19 de diciembre ustedes han escuchado a el alcalde interino de esa ciudad que es el licenciado Gabriel Sicardó estuvo ayer en conversación con nosotros en en Noticel con la compañera Sofía Rico busquen esa historia es una historia muy buena y en la que él se hace disponible para seguir al mando de la del municipio de Cataño importante han surgido ya informaciones y cuestionamientos razonables y tengo que decir que son cuestionamientos razonables de por qué no debería ser él la persona para quedarse frente a la alcaldía y es que este señor a quien no conozco el licenciado Sicardó actuó muchos sombreros durante la administración de Elcano Delgado y de otras administraciones porque lleva 20 años en el municipio de Cataño y hay verdad una de sus funciones era incluso dirigir asuntos legales del municipio de Cataño y la pregunta que se hace mucha gente es cómo es que estos contratos se atendían en el municipio sin que él se diera cuenta de que algo malo estaba pasando así que eso uno ya lo ha defendido mucho en la radio él dice lo escuché de hecho esta mañana decir que él atendía los contratos lo que pasaba después de atender esos contratos pues no es culpa de él ahora sí admitió que en algún momento tuvo banderas rojas con relación a qué sé yo los Rolex él lo veía con los Rolex un alcalde que ganaba 5500 dólares o sea pero también dice no era mi misión ni mi problema preguntarle cómo él vivía esa vida de lujo yo solamente tenía que asegurarme de que los contratos estuvieran en ley contratos que él no ha cancelado tenemos que decirlo no ha cancelado ayer ante la presión Vega Alta y Caguas los municipios de Vega Alta y Caguas cancelaron los contratos con Waste Collection y fue un twist of events porque por la mañana por la mañana la alcaldesa María Vega dijo que no había nada malo en esos contratos que se habían hecho en ley y que por lo tanto pues nada que iba a seguir con ellos por la tarde emitió un comunicado de prensa en la que indica que iba a cancelar el contrato igualmente el alcalde de Caguas el alcalde de Caguas William Miranda William Miranda Torres así que esto lo vamos a seguir discutiendo gracias a Dios que tenemos grandes recursos que con los que cuento gracias a ustedes gracias a la participación de ustedes que es tan constante y que es tan valiosa los invitados vienen aquí a hablar los expertos aquí usted va a escuchar los expertos usted puede decir o estar en desacuerdo conmigo en traer a Alejandro García Padilla hablar aquí Alejandro García Padilla yo te lo puedo acusar de cualquier cosa menos de pillo así que está bienvenido aquí a este programa cada vez que quiera es una opinión de un ex gobernador y yo tengo que decirles que tengo una gran deferencia a la gente que ha trabajado por Puerto Rico y él mismo reconoce que tuvo errores que cometió errores y que tuvo desaciertos así que Arlene Pavón quiere que la salude ella es la que siempre me pregunta por los perros los perros están por ahí están aquí están donde siempre pero están ahí mira roncando amigos hoy vamos a estar en la Comisión Estatal de Elecciones verificando en esta conferencia de prensa en la que vamos a hablar en la que se va a hablar de esa elección bueno Orlando Castro dice que yo todo lo mío son especulaciones desde el 2019 estoy diciendo especulaciones se tardan en comprobar pero mira lo que termina siendo así que nada qué más gracias por su participación gracias por su sintonía de verdad no me canso de agradecerle ese respaldo que tiene este proyecto de Noticiel estén bien pendientes vamos a estar en la calle hoy vamos a seguir informándole de todo lo que de todo lo que acontece busquen las historias que hay en Noticiel.com hoy hay buenísimas historias hay una historia de Oscar Serrano que es tremenda pregunta tremenda perdónenme es que estoy mirando el foro mientras estoy tratando de hablar ya mismito ya mismito voy a eso hay una historia en portada de verdad de cómo es que el alcalde interino de Cataño pues tenía alguna injerencia en esos contratos que se otorgaron y que son objeto de del desastre que ha ocurrido en Cataño número uno también hay una historia de de cómo de cuán diferentes son los casos del Cano Delgado versus versus el caso de el contratista verdad habla de una mano suave para el político y de una y un garrón para el contratista también además de eso tengo tenemos en portada del día de hoy déjenme asegurarme porque esto yo los cuadro por la noche y después no a veces no me acuerdo por la mañana pero me acuerdo me acuerdo obviamente ya hablamos del asunto de Jensen Medina por la mañana aquí fue lo primero que hablamos también hablamos del comisionado de la policía que no cree en la legalización de las drogas lo comentamos aquí en la conversación que tuvimos con el gobernador Alejandro García Padilla y busquen una historia muy interesante que también tenemos en portada que es la fuerte baja en el consumo de electricidad durante el mes de octubre importante para la gente que me está preguntando hay un accidente en el expreso 52 bueno hubo un accidente en el expreso 52 ya no debe haber ningún tipo de problema y hoy se esperan aguaceros en el interior y el suroeste de Puerto Rico prepare su fin de semana también que más o menos va a estar así además de eso el tránsito está semipesado en diferentes vías y hay una información que ha trascendido pero tengo que decirles es que hay un avión de Suráfrica entiendo que era de Suráfrica que se detuvo por el asunto del Omicron y de las de las nuevas especificaciones que hay para viajar alrededor del mundo por causa de esta variante aparentemente ese avión tenía destino final en Puerto Rico pero no tengo suficiente información en este momento para ofrecerles lo que sí les tengo que decir es que ya hay siete casos de Omicron en Estados Unidos reportados el primero fue en California el segundo fue en Minnesota y anoche estuvimos la mala noticia la mala noticia de que Nueva York ha reportado cinco casos con la variante de Omicron ¿por qué es una mala noticia? bueno primero pues porque sigue mutando la cosa esta loca de virus que nos va a tener enmascarillados hasta no sé qué año y por la proximidad de Nueva York a Puerto Rico ciertamente está esto es hay una gran alerta con relación a eso y para que estemos bien claros en Estados Unidos con relación a todo esto Estados Unidos va a exigir escuchen bien esto para los que tienen viajes ¿ok? para los que tienen viajes Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo anteriores a su vuelo independientemente de su estado de vacunación o país de salida no va a ser suficiente su vacuna su vacuai tienen que presentar y esto es medio engorroso pero van a a partir del próximo lunes va a tener que presentar 24 horas de anticipación esa prueba negativa de COVID está creo que están tomando proximidad me refiero William que hay muchos vuelos de aquí para allá no estamos al lado no estoy diciendo que estamos próximos como República Dominicana tengo el mapa geográfico bastante claro lo que me refiero cuando hablo de la proximidad de Nueva York a Puerto Rico es la frecuencia de vuelos la frecuencia de vuelos que es muchísima y bien alta así que sabes yo no soy aquella que decía que Europa estaba en así que eso eso es lo que tenganlo muy pendiente lean esa historia está en noticier.com si no se entera es porque no entró a noticier.com sí y se refiere a vuelos internacionales no es que si yo voy a ir a Filadelfia voy no 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 es el país es vuelos internacionales no importa qué país internacional ok no es que si voy a Miami mañana tengo que presentar la prueba no es que si vengo de Europa o de República Dominicana o de Venezuela que vaya a Venezuela ahora está volviéndose loco pero por ejemplo por ejemplo Venezuela o cualquier otro país independientemente del país de donde venga siempre que sea internacional tiene que presentar la prueba regardless la diferencia es porque eso se estaba haciendo en Puerto Rico los vuelos que son internacionales se estaba pidiendo la prueba la prueba antes de hecho se estaba pidiendo de 72 horas ahora no va a ser de 72 horas la diferencia es que tiene que tener 24 horas para mí eso es un problemón porque viajar y tener que hacer esta 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 cosa bueno pero pero sí es importante que es importante que se que se que estén claros porque hay mucha gente que va a viajar hay mucha gente que va a viajar en estos días así que siempre si va a viajar a un país fuera de si va a viajar fuera de Puerto Rico de Estados Unidos sepa que tiene que buscar este centrito donde le van a hacer la prueba 24 horas antes 24 horas antes es el nuevo término hay muchos que lo hacen desde ya en el aeropuerto yo no confío mucho en las del aeropuerto a mí me causa mucha ansiedad llegar al aeropuerto sin la sin la sin la prueba de hecho me pasó en República Dominicana que me habían dicho que no la necesitaba y después caí en cuenta de que si la necesitaba me la tuve que hacer en el aeropuerto y por poco me saco me saca me saca el corazón por la boca porque no pensaba que me iba a dar tiempo dice esta persona aquí en el foro que si que si no se entera si no lee Noticel y que yo lo digo como si Noticel fuera la única fuente de información trata otras querido trata otras porque te vas a enterar pero te vas a enterar más tarde eso es la realidad ok tengan un excelente día y mañana saben que tienen una cita conmigo a las 9 de la mañana tenganlo bien claro desde hoy mañana tengo en la edición estelar vamos a tener a Daniela Dross a Daniela Dross esa joven que ustedes conocen desde que es pequeña en anuncios comerciales en novelas etcétera cantando es una mujer espectacular con la que tuve la oportunidad de sentarme hace mucho verdad hace mucho que la conozco pero nos sentamos a conversar sobre su vida y sobre las cosas que están están ocurriendo en su ser después del huracán María el huracán María ella la 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 marcó significativamente ahí es que tomó la decisión de irse de Puerto Rico y vamos a ver cómo le va vamos a hablar de quién era ella antes y cómo se describe ella mañana o sea esas entrevistas yo creo que ya yo les he comprobado que son entrevistas que develan el alma que desnudan el alma en el buen sentido de la palabra y que nos hacen conocer a las personas detrás de las figuras públicas porque la gente siempre tiene en verdad siempre tiene únicamente lo que ve lo que ve detrás de una pantalla y detrás de cada pantalla hay un ser humano con los mismos problemas que usted y que yo los mismos problemas y a veces mucho mucho más complicados y mucho más profundos así que esa vida de alegría que ustedes ven en todos en mucha gente pues no necesariamente ay Dios mío hay gente que uno no debe ni leer les mando un abrazo enorme mañana no se olviden 9 de la mañana Daniela Droz en el Pulse de la Mañana edición estelar y el domingo no pueden olvidarse a las 10 de la mañana el Rewind semanal el Rewind semanal que es un resumen gráfico de todo lo que ha acontecido en la semana en Puerto Rico y créanme que esta semana ha acontecido ha acontecido Dios me los bendiga cuídense mucho saben que les tengo el mayor de los aprecios el mayor de el agradecimiento una gratitud increíble por a mis invitados que siempre dicen que sí para estar en Pulse de la Mañana pero además de eso a ustedes a ustedes que son mis más importantes invitados gracias por regresar todas las mañanas con su cafecito sin su cafecito con su té y recuerden lo que habíamos hablado en estos días antes de que acabe el año vamos a intentar ser felices salude a su vecino diga hola buenos días por favor gracias vamos a hacer eso hola por favor gracias vamos a volver a lo sencillo a lo que nos da alegría usted no sabe cuánto puede cambiar la vida de otra persona porque usted le regala una sonrisa vamos a quitarnos un poquito la amargura vamos a quitarnos un poquito la amargura y vamos para adelante a hacer de este Puerto Rico mejor porque eso lo vamos a lograr nosotros ya sabemos que los políticos no lo van a hacer por nosotros Dios me lo bendiga buen fin de semana y aquí los dejo con el mensajito de siempre de mi eterno agradecimiento por su sintonía hasta mañana a las 9 gracias Puerto Rico por el crecimiento de el push de la mañana todas las mañanas a las 7 de la mañana cafecito en mano analizamos la noticia sin estridencias ni espectáculos que es el asunto del salario mínimo que ha pasado con este comité ¿cuál es la violación más común entre los funcionarios públicos? licenciado Ericka ¿podía Juanma López hacer estas expresiones? es una dosis diferente por eso siempre esperando esta visión el push de la mañana es ya el espacio favorito de muchos para iniciar su día bien informado disfruta de nuestras entrevistas pero no olvides que siempre en el push de la mañana el protagonista eres tú gracias